Amalio ejerció la acusación particular, representó a la familia de la víctima de Paco Lozano Gaceo. Es natural de Ateca una localidad próxima al pueblo al que pertenecía Paco, a Ariza. Le acompañamos hasta la audiencia provincial, donde en noviembre de 2010 tuvo lugar el juicio por el crimen de la calle Moncasi. Fue para mí un juicio especial. ¿Recuerda por dónde subió usted? ¿Dónde se celebró el juicio? La escalera habitual nuestra, cuando entrábamos a salas, es esta primera. Un acceso único para magistrados, fiscales y jueces. Sí, vamos, las salas de togas, tanto de procuradores como abogados, estaban aquí, entonces era lo más cómodo. Aquí subíamos y aquí estábamos, bueno, pues todos compañeros, procuradores, abogados, familiares. La relación con ellos fue genial, de alguna manera amigos, hemos sido amigos. La distribución y los actos, por así decir, a partir de esa entrada, estaban todos regulados por la ley procesal. Entonces, en penal, la acusación, la fiscalía o la acusación en particular, se sentaban, según se mira a lo que es la presidencia, a la izquierda. Y la defensa se sentaba siempre a la izquierda del tribunal o a la derecha de la sala. Yo, concretamente, me pasé la semana aquella aquí y ahí enfrente estaban los nueve miembros del jurado. Esto es lo que llamaba, bueno, creo que se llamaba la sala de plenillos, en donde los magistrados de la audiencia o del tribunal superior se reunían a deliberar sus cuestiones. Y aquí es donde se habilitó, pues para que los nueve miembros del jurado tuviesen, pues, tiempo para leer las diligencias. ¿Tardaron siete horas más o menos en deliberar? No fue mucho, sí.